La Conmebol anunció que la Copa América 2021 se jugará finalmente en Brasil entre las fechas previstas originalmente, desde el 13 de junio al 10 de julio, en sedes y con fixture a confirmar en las próximas horas. El torneo de selecciones más antiguo del mundo se sumó a territorio brasileño luego de la baja de Argentina como anfitrión, una medida defendida este lunes por las autoridades del Gobierno Nacional. Lo que se trabajó fue con las autoridades de la Conmebol en diferentes posibilidades y escenarios, pero siempre los escenarios estaban sujetos a algo que excede a la organización del campeonato y la organización del torneo, que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de casos y cómo siguió golpeando la segunda ola y sigue golpeando la segunda ola de contagios en nuestro país. Así que, en definitiva, lo que terminó la decisión que llevó adelante también la Conmebol fue finalmente no solo los protocolos o ajustar cualquier tipo de medida sanitaria que estaban solicitadas por parte del Gobierno argentino, sino realmente la cantidad de casos. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características. La opción de Brasil se impuso sorpresivamente por encima de otros países como Chile, Paraguay y Estados Unidos. Brasil es el tercer país del mundo en cantidad de personas infectadas por el COVID-19 y el segundo en número de fallecidos después de Estados Unidos, según estadísticas oficiales. Lo que hace bien para la economía, pero seguramente va a aumentar los casos de COVID-19 aquí por causa de eso. Entonces, yo no soy a favor, por más que yo ame el fútbol. El Brasil no es un mejor país para recibir un montón de gente. Por causa de la pandemia, los casos que están aumentando, una tercera onda que está para venir, dicen, ¿no? Entonces, no sé si es lo más correcto de hacer. Las ciudades con mayores posibilidades de albergar los partidos son Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, Recife y Natal, todas en estados con sistemas de salud al borde del colapso.